Claro que sí, yo soy de La Habana, no soy de Madrid Bueno, mi querida Anacleta, ¿te acuerdas de ella? La chica de OnlyFan, la de 7.99 La que nunca llegará a ser millonaria Porque ahora está en 20.000 al mes Por ahí va Ya le da tanto tiempo, chico, pero no me acerques Los dientes, caje chicle, esto Porque tú comparas estos dientes con los míos Ay, espóloga Y mira, lo mío es una naturalidad Y lo que tiene ella en la boca Parece que le pidió la caja de dientes a Baby Lore Bueno, a ver Mi querida Ana nos recuerda que fue ella La que pidió La vidente de la libertad Ella fue la que pidió Que la gente pusiera algo en la puerta de su casa Y la gente no puso nada Pero se hizo el movimiento de los girasoles Que no tiene nada que ver con lo que ella pidió Pero ella lo toma como respuesta a sus pedidos Vamos a ver Ay, Anacleta, recuérdame Todo lo que has conseguido En estos últimos tiempos, por favor Hola, familia Hola Aquí pensando después que vi las imágenes de los colombianos Los valientes que son los puertorriqueños también Como luchan por su derecho Yo sé que tuvo mucha miedo ¿Qué es lo que vio de Colombia? Recibió un paquete de Colombia Y le dio Y tuvo visiones ¿Eh? Tuvo recuerdos Tuvo recuerdos Ver los valientes que son los colombianos Los colombianos están en la calle, caballeros Están protestando Igual que los canadienses Están en la calle Vamos a ver Vamos a ver qué dijo Daya Porque hay una dictadura Y la gente tiene mucho miedo Yo estaba pensando que hace como un año y pico Yo dije que no se lanzaran a las calles Con violencia Pacíficamente Y todo lo tergiversaron Que hasta me acuerdo que le puse una nueva palabra al vocabulario Pues son muy inteligentes Vigitrajizaron Espérate, para ahí Por haber inventado la palabra Vigitrajizaron Ella es muy inteligente Soy muy inteligente Ay, caballeros La gente de los especialistas de la Real Academia de la Lengua ¿Por qué no la contratan? Por $7.99 Ella puede hacer un chat de Zoom con ustedes Para crear nuevas palabras Bueno, la lengua A ella se le da bien lo de la lengua Sí, ella es muy buena con la lengua Y es muy buena También con el tema de crear palabras Vigitrajizaron Vamos a ver Voy por reírme Yo sé que son temas serios Pero bueno, no se puede agarrar todo tan serio Está bien Todo serio o no Y dije también en esa ocasión Que hicieron un documental Que se enterara del mundo entero Ya hicieron Plantados El que no la había visto Fíjate La autora intelectual de Plantados Tiene demanda para Lilo ahora Ay Lilo Te robaste la idea central de Miami Ay Lilo Lo que te viene para arriba Dice Ya hicieron Plantados Pero yo me imagino ella sentada frente al televisor Frente al celular en su casa Esta película yo la vaticiné Esta marcha yo hablé de ella Esta explosión también la vi en mis sueños Ay, esta me la comí yo Deja ver Deja ver Que vaya a los cines de Miami A verla También dije que pusieran algo en la puerta de su casa Y ya hicieron el movimiento de los girasoles De los girasoles en las puertas Los cubanos Todos los cubanos Espera, para ahí ¿Cuándo han puesto los girasoles La gente de los cubanos Girasoles en las puertas? ¿Cuándo fue eso? Yo no me enteré Deja ver Deja ver No le maten el flow No le maten el flow Que ella viene bien Deja ver Dentro y fuera de la isla También dije que lo único que podía Hacer un cambio en Cuba Era potencias más grandes Pero Este año y pico Investigando Averiguando Aprendiendo un poquito más de política Y tiene Si ha pasado un año estudiando política Hay lo que viene caballero Hay señores lo que viene Ay Anameli Pero en que tiempo Si ella siempre te ocupa Anameli Entre cliente y cliente De OnlyFan Ahí ella ha ido estudiando La política Anameli lo que viene Ten cuidado Porque esta si te quita El puesto y todo Se lo come todo Si esta cae en el movimiento San Isidro Se jama Mazantín A todo el mundo Cuidado con ella Cuidado Deja ver Es lógica lo que he averiguado Ajá Que Estados Unidos Y potencias más grandes No se van a meter con Cuba Porque cada país Tiene que hacerse cargo De su país Para ahí Un año entero Estudiando Para llegar a esta conclusión Ok Tenganle paciencia Caballero Tenganle paciencia Yo la conozco Ella es una buena muchacha Es una muchacha trabajadora Es una madre Iba a decir una madre soltera Pero no Es una mamá soltera Una mamá al garete Caballero Pero un año Estudiando política Mi amor Mi Ana Anacletica Estudiando política Para darte cuenta Que Estados Unidos No va a invadir Cuba Muy bien por ti Muy bien mi vida Sigue Cuéntame Entonces si Estados Unidos Se mete con Cuba Después se mete en varios países Con Estados Unidos Y la prioridad de Estados Unidos Es cuidar a los ciudadanos americanos El movimiento San Isidro Estoy muy Orgullosa La valentía Pero también me da tristeza Que hagan huelga de hambre Que intenten contra su vida Porque al final A la dictadura no le importa Y Lo otro que queda es Lanzarse Todos A los espacios públicos A los espacios públicos Pacíficamente Para ver si Nunca se ha visto en Cuba Nunca se ha visto en Cuba Que De los 11 millones Que hay en Cuba Que salgan toda esa cantidad De millones de personas A los espacios públicos Tienen que hacer algo Es la única solución Que queda Ya se hizo plantado En la película Que yo dije Un documento Para que se entere Del mundo O algo Pongan en las puertas De su casa Algo pacífico Ya hicieron Lo de los girasoles Y Está caminando Todo muy lento Como tortuga Yo pedí Al gobierno Cubano Que No querían salir Porque son como Las pulgas Que no quieren salir Ahí se acabó Ella pidió Al gobierno cubano Que pidió Bueno No se pierda El próximo capítulo De La Las reflexiones Políticas Iba a decir Las represiones Políticas Las reflexiones Políticas